y un clásico queretano sus gorditas nos pueden faltar y va a ser en este lugar que se llama el comal en el mero centro de la ciudad de querétaro está súper delicioso todo el menú y sus guisas así que vamos a ver acá cómo los preparan y a degustar una gordita queretana de maíz blanco bueno si quieren ver todas las opciones les dejo acá los precios la verdad está bastante bien surtido y bastante bien preparado todos los guisos son su especialidad la mayor especialidad aquí son las gorditas ahí están todas las opciones yo perdí la bomba que tiene migas bueno pero migajas queso y quiso o sea el más atascado de todos sin excepción de que el otro lleva carne adicional como carne asada pero no soy tan fan de la carne así como tal los filetes acá están todas las opciones de guisos recomendable chicharrón prensado y costillas con nopales en salsa verde ahora ya los probé también el mole me encantó bueno todo lo que he comido tiene opciones de burros tortas y pues agua como en cualquier lugar ya no más estas son las típicas gorditas queretanas son de maíz blanco y están rellenas algunas llevan queso otras pueden tener como productos de chicharrón asientos o cosas por el estilo veamos qué tal esta la acabo de pedir y es una de doble guiso son con vísceras de cerdo cena como raro exótico en salsa y la otra es chicharrón prensado del cual soy fan de veamos qué tal les quedan los guisos nunca me han defraudado la verdad siempre vengo aquí cuando estoy de vacaciones la migaja son los típicos asientos norteños que es lo residuo de los chicharrones así que queda una pasta tipo mantequilla de cerdo por así decirlo lleva queso también así que es doble placer las ambas combinaciones tienen sabor mucho mejor porque es un poco fuerte y salada la migaja por lo tanto el queso lo aligera y hace que contraste y haga una explosión en tu boca literal pues ya tiene el placer adicional las rellenas de queso oaxaca y es bastante abundante de hecho creo que es una pizza personal por así decirlo es la pizza mexicana y estas son las típicas gorditas queretanas bastante deliciosas ya no más ha llegado este pequeño monstruito con sus doble guisos a la izquierda calas dejen checo el nombre se me olvidó viendo el menú acordeón que son asadura asadura que es combinado de vísceras de cerdo con carnita salsa y el otro es el típico chicharrón prensado igual en su salsita roja la cual se ve bastante criminal queso abundante pues bueno la verdad sí es una verdadera verdadera delicia se me está haciendo agua la boca solo de pensar ahorita en partirla y en comerla bueno sólo tiene la opción de salsita verde la cual está muy rica pero sí pica así que si no eres fan del picante pues tampoco le cargues duro a esta salsita llegando más el juguito como se escurre super delicioso la verdad que están muy buenos todos sus guisos son una verdadera delicia estoy batallando un poco porque estoy con la mano con la cámara pero vale la pena se ve delicioso bastante criminal esto si quieren salsita la única opción que tenemos en este lugar la salsita roja la cual está bastante picosita así que tomen sus precauciones o definitivamente no lo pongan pero la verdad sí la recomiendo es muy muy buena del pico es aguantable todavía así que vamos con el primer bocadito de este guiso y vean nomás el tamaño del sope la verdad está súper súper grande es como de unos 20 centímetros y tiene pues bastantes ingredientes así que si como es bastante es la opción y esto es el comal en el puro centro de querétano muy pegado acá a la catedral del parque de senea plaza hace pensé que era el chicharrón pero se coló un pedazo de acá de las vísceras y que sabe bastante a cerro muy buen guiso también la verdad y ahora viene el pedazo tiene acá el chicharrón prensado si nunca han probado el chicharrón prensado es distinto a todos los chicharrones la verdad es muy buena opción normalmente va en salsa roja el guiso acá fundamentado con cebollita y otras cosas muy muy rica opción si te gusta el cerdo bueno puede faltar salsita extra hoy no está tan picosa así que voy a acceder un poquito más está muy rica la verdad tiene acá trocitos creo que puede ser jalapeño asado no se tiene un sabor bastante bastante bueno está bastante delicioso el chicharrón cito verde nunca perdón chicharrón prensado nunca me dejaba y aparte adicional su salsita y bastante guiso así que no se puede quedar ahí abajo jamás muy delicioso la verdad muy muy delicioso esto es una fiesta en tu paladar si eres extranjero y quieres probar un sabor menos picoso con menos condimento porque el mole te va a encantar no he escuchado a un extranjero que no le guste el mole a pesar que es un poquito dulce y todo eso tiene muchos chiles pero no pica así que está delicioso el mole aquí les queda bastante bastante bueno muy recomendable también vean este maíz blanco tiene bastante sabor normalmente en el centro de la república es más maíz amarillo no sé por qué aquí utilizan el blanco pero ahora está muy bueno muy buena opción muy tubosito y toca la fracción acá de la asadura que son las vísceras el sabor más fuerte comienza la fiesta nivel 2 en mamás acá no se dice un pedacito de hígado que costa muy bueno también te gustan esos sabores más intensos prefiero más el chicharrón prensado pero está muy rico la verdad también vamos a probar algo que sea distinto normalmente pido como lo más convencional y bueno el término asadura sonaba como más exótico y está muy exótico no me ha tocado un pedacito de hígado ojalá lo contengan o si tiene un saborcito bastante característico y su salsita roja tiene un pedacito más con salsita extra para rematar esos sabores y contrastarlo bastante bien y como siempre nunca te va a poder traudar estas gorditas de el con mal ahora estuvieron bastante deliciosos muy ricos guisos siempre siempre y su salsita roja que no puede faltar lo personal soy fan del chicharrón prensado pero igual ahí te lo dejo en opción a tus gustos cualquier guiso nos vemos en la próxima soy luis espero activa las notificaciones recomiendas suscríbete y si tienes ahí algún lugar que quieres que visite de tu zona déjala en los comentarios en la próxima visita a tu ciudad te voy a acudir hasta luego nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y ¡Suscríbete!